Mi nombre es Juan Alfredo Polo Espinosa y soy el decano de Tanatología. Mi formación académica es la siguiente, cuento con dos licenciaturas, una licenciatura en educación, egresado de la Benemétria Escuela Nacional de Maestros, soy licenciado en teología, egresado del seminario teológico presbiteriano de México. Cuento con tres maestrías, una maestría en tanatología, una maestría en educación y una maestría en psicoterapia transpersonal integrativa. Cuento con dos doctorados, un doctorado en tanatología, un doctorado en educación holista con enfoque transpersonal, actualmente curso un tercer doctorado en desarrollo humano y cuento con una certificación de postdoctorado relacionada con la inteligencia espiritual. Mi propuesta como decano en tanatología intenta adaptarse a las nuevas necesidades del instituto. Yo ya había tenido un primer decanato en esta misma área de tanatología hace tres años y en aquel momento la intención era poder hacer que la tanatología tuviera un enfoque más transpersonal, menos psicologizado, por así decirlo. Ahora la intención es poder retomar un poco de ese trabajo, pero también adaptarnos a los nuevos tiempos y estas necesidades que tiene el instituto de que también sus tesis a nivel doctoral, sus investigaciones, sus artículos, sus libros tengan este enfoque transpersonal en todas las líneas. Ya no solamente pensando en el aspecto tanatológico, sino retomando todos los aspectos de otras disciplinas que pueden aportar al enfoque tanatológico. Y por la intención es con apoyo no solamente de compañeros de la misma decanía de tanatología, sino incluso de otras decanías poder lograr este objetivo y hacer un sistema de investigación mucho más integral de acuerdo a las necesidades del instituto. Gracias por ver el video.